Desde los 585 colones y hasta más de 7 mil colones. Eso es lo que usted tendrá que pagar de más si infringe las leyes de tránsito desde este 1 de enero de 2020, día en que entró a regir el aumento anual que se realizan a las multas. Por ejemplo, las multas que en 2019 costaban 215,536 colones, ahora son de 220,774 colones. En este caso sería por no utilizar los dispositivos de seguridad, que son obligatorios para menores de 12 años. Si usted irrespeta la demarcación o circula sin marchamo, ahora la multa es de 54,636 colones. Sí, como ya todos los años por un reglamento o decreto está ahí, de acuerdo a una tabla que tiene el Poder Judicial, todas las multas de tránsito aumentan a partir del 1 de enero. A partir de las 12 de la noche ya comienza a regir las nuevas infracciones o los diferentes montos. Y es que en el primer día del año, según los datos de la Policía de Tránsito, 20 conductores fueron sorprendidos sin marchamo en las carreteras de Pérez Celedón, siendo multados con 54,636 colones y quedando sin las placas del vehículo. Los controles en carretera son constantes en todos los puntos de la zona sur. Es en toda la zona lo vamos a tener. También en lo que es el cantón de Osa, donde está la delegación de Palma Norte, que es el corredor número 9. Ellos ven ahí el cantón de Osa y hacia la Costanera, hasta Dominical. Y tenemos la delegación de Río Claro, que ve el cantón de Corredores, Cotobrus, Golfito, el de Puerto Jiménez. Entonces van a estar cubriendo buenas razones. Para este año, el aumento en las multas de tránsito fue de un 2.43%.